Yo no canto por vos, te canta la samba Y si al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, te canta la samba Y cantando así, cantaba a mí, cantaba a mí Y cantando así, cantaba a mí, cantaba a mí Salvita cantar, tú no esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya me olvidó Perdona esa flor que se marchitó, que se marchitó Perdona esa flor que se marchitó Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí, no lo conocí Perdona esa flor que se marchitó, que se marchitó